Este viernes, en La Única Mujer. Quiero saber dónde está Santiago. ¿Por qué quieres saber? Quiero hablar con él. Tengo motivos para creer que fue él el que le hizo eso a mi hermana. ¿Estás loco? ¿Qué está haciendo aquí? Estoy haciendo lo imposible para incriminar a Santiago, pero la cosa se está poniendo complicada. ¿Por qué no me dice dónde estuvo Santiago? La inspectora de la policía encontró un botón en el lugar donde encontraron a Francesquita.